Bueno, pues iniciamos un nuevo capítulo en Command & Conquest of Compar... Conquest of... ...Optaméricas. Hay que verificar eso. Bueno, vamos a iniciar el juego, ¿de acuerdo? Cargamos partida, nos dejamos aquí. Y nada, pues a ver, tenemos dos ciudades, tenemos Piseu y Topia. Y lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Vamos a irnos a... A ver, vamos a irnos... Para no precipitarnos. Para no precipitarnos. Vamos a quitarle un barco a este. Vale, vamos a quitarle un barco a este. Espera, un segundo. Espera, un segundo. Espera, vamos a... Vamos a regresar. Venga... Este, ¿dónde está? ¿Escuadro es listo? ¿Escuadro es listo? Vale, este... ¿Escuadro es listo? Vale, este, ¿dónde está? ¿Qué ordenamos? ¿Listo para cumplir vuestra fe? Vale, este está en Barcelona. De acuerdo, está en Barcelona. De acuerdo, está en Barcelona. Y esta lo que quedará será... Eh... ¿Qué ordena? ¿Dónde cojones esta? Ah, está, se pasó. Ah, está, se pasó. Sí, señor. Estamos listo. Vale, vale, vale. Ah, eh... Vamos a quitar el barco. Aquí está. Estamos esperando órdenes, señor. Esperando órdenes, señor. Listo para cumplir vuestras órdenes, señor. ¿Nuevas órdenes? El escuadrón está a vuestra disposición, señor. Ah, nada, nada, nada. No, vamos a hacer eso. ¿Nuevas órdenes? ¿Cuáles son vuestras órdenes? Vale, de acuerdo. Porque si este tiene dos... ¿Cuál es un vuestras órdenes? Y este tiene... El escuadrón de 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 escuadrón. Al máximo. Al máximo. Al máximo. A ver. Cargas al máximo. Que son 100. 150. ¿De acuerdo? Cargas al 150. Pero no hace falta... 50. ¿Qué carga al máximo? 160, 180, 90. 190. En Barcelona, vale, que... A tu fruta, que le damos... Que venda... Que venda... ¿Vale? Los 190. ¿De acuerdo? Ahora, le decimos que cargue 50 de... 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 Civiles... Más 50 de... 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 ¿Vale? Y el resto... Más 200. Sí. Digamos que más 200. Y el resto... Que sean... Civiles. ¿De acuerdo? Y... Cuando lleguen a... A... Autopía... Que descarguen... Los 50. Y que descarguen... Los 200. De... Civiles. Y por lo demás... Mmm... Por lo demás... Ya está. Le damos que sí. Si vos lo dices. Sí. Lo he dicho. Le decimos que sí. ¿Dónde estás? Vamos. ¿Dónde estás? Mamá. De Manila. Te he dicho que sí. Te he dicho que sí. Ah. Pongo que decirle que expare un mes. Meses que se debe esperar para que se cargue del top. ¿De acuerdo? No. No. Iptopía. 110. Descargar... Decimos que... ¿Dónde estás? Señor. Vamos a ir así, pero ¿dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Pero vaya a salir? ¿Qué? Ah, no, aquí está. Ah, que estamos parados. Por eso lo va, estamos parados. De acuerdo, volvemos al 2, está el 2, vale, ya está funcionando. ¿Y cómo va de carga? A ver, ¿qué lleva de carga? Vale, va a tope, va a tope, va a tope, va a tope. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Este, ¿dónde está? Este está en Barcelona ya. A ver, en Barcelona lleva el algodón. Muy bien. Vamos a decirle que coja, coja civiles y, 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 vamos a decirle coja civiles. Porque al momento tenemos 100, vale, al momento que se venga, que se venga para visión. Que se venga para visión. Vale, que se venga para visión. Que se venga para visión. Eh, vamos a hacer Barcelona, ¿vale? Porque este tiene... Estamos esperando orden. Vale, vamos a decirle que, vamos a costumbrar una, una, una carraca en Barcelona y otra en Carabela y así completamos lo que es la flota en... o nos esperamos, nos esperamos un poquito. Sigamos a esperarnos un poquito. Aquí nos de rendimiento económico y luego ya, efecto diplomática. A ver qué pasa con esto. Nos ofrecen 151 tintes a cambio de, no sé, el precio de los tintes. Por tanto, no te voy a decir nada. De acuerdo. Eh, no está a descargar, así descargamos, eh... Vale, ¿estás lo que va? Vale, luego echamos un segundo. Vale, un segundo. ¿Cómo vas? Estamos esperando orden, en fin. Vale, a tope. Vale, vale. Me falta algo de carga, pero bueno, me conformo. Vale, le decimos a este... que el escuadrón es que el escuadrón es que el escuadrón es que dan dos ordenes. Le decimos a este que, que la ciudad cargue el algodón, que cargue las especias, vale, y la arroz descargada a esta cada vez que haga las especias, que se vaya a parar. Nuevas órdenes y la fruta parte de la belleza. Vale, y le vamos a Barcelona y pedimos que construyan aquí, construyan una carraza, vale, y pedimos que construyan, ya, barcos, eh, una caballera. Perfecto. Vale. El escuadrón listo. Y este va a cargado. Va muy cargado. No, no, no. No, 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 no. Pues vale, y le decimos a per nape y ya está, le decimos que venda, vale, que venda todo. Y cargue, eh... Vale, vamos a ver si tengo un barco, si, vendedor. Vale. Le decimos que se tenga un barco, si, vendedor. Vale. que se pase de aquí y que se venga a hacer una orden para nosotros con fecha diplomática. Hemos decidido una fecha diplomática que los británicos nos ofrecen una idea de cómo disponer un nuevo tipo de edificios misioneros, quiero ganar más dinero antes de ver cómo va la cosa. Vamos a ver si podemos mejorar nuestra ciudad. Ahora vamos a ver si podemos mejorar el tejedor. ¿Qué nos pide? 10.000. Vale. De acuerdo. Vale. Tejedor. ¿Es este? Es que una ropa con las telas. 12.000. De acuerdo. Te he puesto ya. A ver. ¿Listo para levantar? En el puerto. ¿Esperando los venezolanos? Ah, está ahí en el puerto. Está aquí en el puerto. Le decimos que, 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 que descargue. Vale. Que, que descargue. Vale. Que cargue. Que cargue. Ostras, va a que cargue. Me cargue. Almasión. Y que se vaya para, para la zona. Estamos listos. Para la zona. Para la zona. Sí. Eeeh. Este, vamos a decirle que cuando llegue a Autofía, wow, vale, vale, tenemos una capacidad, vale, vamos a cambiar esto, vamos a decirle que cargue aquí 50, más cuenta y 50, vale, y ese cargue es 180 y el máximo, perdón, y luego en Barcelona que venga todo, que venga todo, vale, que venga todo, de acuerdo. Vamos allá, señor, que escuadrón listo, que escuadrón listo para la ciencia, señor. A ver, este, ¿dónde estás? ¿Tú dónde estás? En el puerto, vale, ¿de dónde? ¿Barcelona? Vale, está en el puerto de Barcelona. Vale, nos vendes algo, don, de acuerdo, y te cargas, te cargas, te cargas, te cargas, todo lo que puedas de marineros, que son 140. Vale, tenemos un barco nuevo, tenemos un barco nuevo, tenemos dos barcos nuevos, no es igual, vale, este decimos que entre aquí, vale, este de momento lo mantenemos ahí, por si acaso. Y seguimos cargando hasta el máximo, 160. Y nada, te vienes para nuestra... Vale, y como parece ser que tenemos bastantes cositas por aquí, vamos a pedirle... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vale, vamos a construir cositas, sí, vamos a construir cositas... Vamos a construir la guarnición. Vale, porque... Nos hará falta... Nos hará falta un médico, no digo... Médico más adelante, nos hará falta traer soldados. Vamos a... El escuadrón está a vuestro servicio. De acuerdo. Y... Vale, hasta aquí... Vamos a descargar... Vale, cargamos... Algo buen, al máximo... 160... Vale, y te vuelves... Listo para cumplir el último... Listo para cumplir el último... La segunda... Esa... Sí... Te vuelves para Barcelona... A ver nuestro... Estamos listos para la Cielo, sí. ¿Cómo va? Va... Carga ropa... Especias... No llega a cargar... No llega a cargar... No llega a cargar... ¿Por qué no llega a cargar...? No llega a cargar... No llega a cargar... Entropía... Entropía... Ah, vale... Ah, vale... Vale, vale, de acuerdo... Sí, porque claro... Vale, vale... Eh... Vamos a cambiarle... Vamos a cambiarle la... 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 El algodón no carga... De acuerdo... Por lo tanto... Eh... Se lo quitamos... De acuerdo... La capacidad carga sería de 192... Pues... Vamos a decirle... Eh... Así... 80... Vamos a bajar también... 80... Ah... No... Perdón... 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 80... Eh... 30... No... Ah... No... 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 Pues que coja... mitad de mitad... Vale, ya está, así que este capitán coja mitad y mitad de datos de carga, vale, así que va completo, ahí vamos a ver, vamos a ver si ahora va completo, vuelve los órdenes, entonces ahora debe ir completo, vale, así va, ahora va casi, casi completo, estamos esperando órdenes, vale, en Barcelona, tú estás en Barcelona, vale, a ver, vende el alrededor y carga tanto como, vamos a pedirle que cargue 100 y 60, vale, y te vuelves para la versión, para el viseo, te vuelves para el viseo, vale, de acuerdo, y de momento, lo que es el tema económico, vamos muy bien, aquí pone nueva emisión, laboral de economía mejor si estudias teatros, bueno, teatros, no quiero gastar, no quiero estudiar de momento nada, a lo mejor enviseo, pero enviseo, a ver, teajedor, teajedor, médico, médico, ya está, ya está, ya está, para que esté la gente más contentita, ya está, vale, tú vas cargadito, sí, vas cargadito, oh, qué bien, qué bien, esto quiere decir que estamos ganando dinero, estamos ganando dinero, y, vale, eh, tenéis nuevas órdenes para nosotros, eh, sí, claro, hombre, vale, te descargas las tropas y los civiles, de acuerdo, te cargas el algodón al máximo y te lo llevas, vale, para Barcelona, vale, listos para cumplir vuestra suerte, por la corona, vale, hay una cosa que quiero ver, vale, vale, entonces Viseu está produciendo algodón y especias, y como habéis visto, eh, nos falta, nos faltan barcos, vale, vale, mira, eh, utopía, utopía, ¿qué os pide utopía?, nos está pidiendo sartenes, vale, bueno, a ver, escuadrón listo, vale, toda vela, vamos a echarle a un cliente, vale, vete para, vete para, vete para, vete para Europa, señor, vale, nos están pidiendo sartenes, de acuerdo, y este de aquí, eh, este de aquí, vamos a decirle, vamos a decirle, vamos a decirle, está en la zona, que venga todo esto, y que cargue, que cargue, eh, 50, vale, y que se venga ya para... Sí, señor, tienes una oposición, señor. Vale, lo que vamos a hacer, en vista de lo que está pasando... ¿Qué queréis, queréis, queréis? Tú estás en Barcelona, ¿no? Sí. A ver, a ver, te descargas, descargas todo esto, y te descargas todo esto, ¿de acuerdo? Y si te coges, eh, todo esto, y te lo traes, te lo traes para acá. ¿Qué ordena? ¿Qué ordena? Estaremos en el cliente en ese bar, ¿cuáles son vuestras órdenes? Vale, aquí, eh, vamos a ver, a ver, tú, eh, descargas todo lo tienes, a ver, te cargas todo el algodón, y te va a... La casa. ¿Qué vas por Barcelona? ¿Dónde está en vuestras órdenes? Vale, en este, que trae las sartenes. Muy bien. Trae las sartenes. y tenemos las alternas cargamos las y ya sigue pidiendo le conectamos que el cuadrón es listo para la siguiente tiene una mejora este punto verde indica que tiene la mejora de capital para hacerle la mejora nos vamos aquí y le damos a y se le sube la mejora damos que sí y ya está elegimos el capital elegimos la la ruta que tiene activada y aquí vamos ya la ruta comercial ¿cuáles son vuestras órdenes? nuestras órdenes es Barcelona lo que es siempre vale que vendas el algodón decimos que cargue 50 soldados y que cargue ciudadanos y que se venga para casa y vamos ganando dinero lo que pasa es que creo que en Viseu en Viseu sí que voy a coger en Barcelona y voy a construir una carraca una carraca barcos y una caballera vale y formaré un nuevo convoy para que vaya sacándome las especies de aquí Viseu y se me falle ¿tú qué quieres? vale vale porque tenemos acceso de una esa ruta será automática vale que vaya sacándome las especias y ya está Viseu y con este de aquí o al revés o que este me saqué no y con este pues iré cargando iré cargando pues eso colonos y ciudadanos y los seguir llevando para allá vale tú ahora me cargas me cargas el algodón al máximo y en el siguiente te vas para esperando rumbo de Europa para Europa de acuerdo y en Barcelona ve como estamos de barquitos tenemos el Kalmen ¿cuál están estos dos? perfecto 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 y va llegando mensajitos que yo que les diga la construcción una cara que se ha completado en Barcelona y esto de aquí que es el pirata el pirata pirata malón pirata malón el pirata malón y estamos ganando dinero a ver si quiero mejorar aquí algún edificio a ver si puedo hago que esté un tejedor es que si hago un tejedor son 10 años no es mucho bastante vale es así 14.000 no es mucho dinero vale no es mucho dinero entonces va este está para cumplir vuestras órdenes está en Barcelona sí me vendes el algodón te cargas te cargas todas las que puedas 50 y te regreses y te vienes para y tú que los cuadrones guarden vuestras órdenes está que los cuadrones te harán vuestras órdenes señor está y en Barcelona tendremos ya las flotas sí está en cola de costuma no vale esta a este le diremos que aquí le nos cuadra de acuerdo este lo metemos perdón vale esto lo metemos aquí y esto lo metemos ahí y vamos a decirle a este a este vamos a decirle vamos a crear una luta comercial que vaya de Xeo a Barcelona vale y Xeo que caiga solo solo tendrá una capacidad de carga solo de 100 100 vale que caiga solo eh eh 100 de de especies vale y en Barcelona que las venda que las venda y ya está no quiero otra cosa eso creo que hagas con mucho que esté un mes esperando para cargar y ya está le damos automático y ya está a ver este lo vamos a hacer para esto que el 4 mil es para el 2 mil y este ya se dedica a hacer viajecitos y recoger porque es que se nos está llenando la almacén de Viseos se está llenando tiene demasiados demasiados ministros entonces eh vale metemos aquí entramos aquí le dijimos a nuestro capitán que descargue tanto las tropas como los ciudadanos que se vaya a la almacén que cargue aaa 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 vale que cargue toda ropa que cargue el algodón ahora también hay tiempo esto dentro de la carga no vale y que se vaya y que se vaya como decís para la zona vale a ver aquí que pasa una ah que también entra ah que se ha hecho grande la ciudad y entra pues la cuestión de tintes también no sé si nos dará para todo o tendré que hacer otra nota a la comercial a ver como está aquí claro aquí el algodón vale sobra pero muy cómico aquí está bien la cosa donde más tenemos donde más mercancías hay es aquí ya si hay mercancías no llegamos a poder deshacernos de todo por tanto no sé si es muy importante tener que crear aumentar aumentar la flota vale aumentar la flota es en barcelona crear 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 otro largo otra carraca no de momento vamos a ganar dinero de momento vamos a ganar dinero y vamos a cumplirse de acuerdo estamos listos ¿cuáles son vuestras razones? pues creen esto esto de aquí vale que sigas cada que ganan tropas y y nada que verás el escuadrón no está a vuestra disposición estamos de camino de ese cuento vale y 130.000 quiero no vamos a ganar un poquito más dinero vamos a ganar un poquito más dinero esperando ordenes en el momento nos va muy bien o sea nos va a estar yendo bastante bastante bien lo que voy a hacer nos faltan nos faltan vale hay un mensajero por aquí lo que voy a hacer es que te voy a ganar de platería vale platería vale quieren quieren platería los de liceo platería de acuerdo vamos a ver otra vez vale vale ahora traeré platería los de liceo de acuerdo estamos listos ¿cuáles son vuestras horas? vamos quiero que descargues todo lo que has traído vale y que vuelvas a cargar eh que vuelvas a cargar ¿qué estabas cargando tú? ¿estabas cargando? así te vas cargando y que te vuelvas a ¿qué tenéis cargando? a la luna a casa muchachos y vuelvas para Barcelona y que traigas pues eso que traigas cositas batería aquí se puede construir algo no 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 se puede construir a la gente en el rooms aquí se puede construir algo no se puede construir algo no se puede construir algo os puede construir algo solo no se puede construir algo ¿qué queréis讚as no usted? Pues creo que descargues, que te vayas aquí y que te cargues toda la plata que haya, no sé si te cabra algún ciudadano o más, no te cabra tu nada, no, y que algo te pasa. ¿Y vos lo que te diste? La nueva misión, ¿la misión de qué? Necesitamos más colonos en el nuevo mundo, sube al menos a 50 colonos a pollo y parte en busca de algún lugar apropado para fundar una nueva colonia, de acuerdo, está pidiendo que fundemos esta colonia, pues cuando terminemos de darle la plata a viseo, intentaremos fundar una nueva colonia, de acuerdo, tenemos bastante dinero, así pues, creo que a lo mejor sí que podemos hacerlo. Vale, hemos llegado al viseo, vamos a vender la plata, muy bien, cargamos la ropa, cargamos los tintes, las especies nos caben, sí, sí, nos caben las especies, ¿no? Sí, vale, pues no. Están los discos para la que va a tratar de rumbo a que sean, sí. Vale, y ahora intentaremos si hay por aquí algo que no creo, y si no, pues nos costará buscar algo por aquí arriba. Tengo más de San Luis, ahora aquí. Vale, y la situación en la cual nos dicen, hay suficientes guarniciones, tienes iglesias suficientes en tus colonias, tienes mercancías oceánicos de sobra, ¿vale? Podrías construir más tribunales, no sé si podré construir más tribunales, ¿podrías hacerlo? ¿Me dejará? No me deja, no me deja, no me deja, vale. Nuestro marco ha llegado, vamos a decirle que venda tanto los tintes como la ropa, eh, que siga cargando, eh, no hay ninguna necesidad por aquí. No hay ninguna necesidad por aquí, que siga cargando, eh, en Ciudadanos, vale, y te lo lleve aviseado. Que fuéramos listos. Ah, no, vamos a buscar, sí, vamos a buscar, vamos a buscar cosas. Tenemos 276, lo que está yendo muy bien la partida, eh, ahora está yendo muy bien la partida. Bueno, me he ordenado antes unas cuantas veces y tenía que volver a empezar los vídeos, pero veo que ahora me está saliendo bastante bien, pero yo os digo que es porque lo estamos haciendo despacito, ¿vale? Hay que hacerlo despacito, asegurarnos de que estamos ganando dinero y lo hacemos bien, ¿vale? Hay que hacer crecer las ciudades, las ciudades son muy importantes. Crecer las ciudades y levanto a toda veda. No, por aquí es verdad que no hay nada. Vamos para allá. Aquí no hay nada, la verdad que no. Vamos a seguir en seguida. No hay nada. Pero ahora evisas del ancla aquí, señor. Ya. Estamos en camino, señor. Hemos llegado a nuestro destino, señor. Allá es lo que decís, señor. Fuerza diplomática. A toda veda. A ver, ¿qué tienes de camino? Quiero hacer un pacto de manos con nosotros, que no se creen. Vale. Hemos llegado el señor. Los daneses. Vale. Permisión. No escucho los teatros. Vale. A ver. Hay un pirata, joder. Un pirata. Uy, polo. Uy, aquí de todo. Vale, sí. Vale, vale, aquí de todo. Gente aquí de todo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Eh... ¿Qué hacemos ahora? Pues, ¿qué vamos a hacer? Eh... Plantearnos la construcción de una flota en Barcelona. Vale, construimos una flota en Barcelona. Podemos construir más bajos. Vale. Vale. Ahora, construimos una flota. 15.000. 15.000. Barcos. Y luego, pues, construimos... Uno, dos, tres. Ya está. De acuerdo. Vale. Ya llevamos... Llevamos este. Listo para cumplir vuestras órdenes. Vamos a hacer este puesto. Llevamos aquí este. Vale. Y decimos... Vamos a poner una flota automática. Vale. Y decimos... Vamos a hacerle que... Una flota automática... Que vaya de Viseu... A... A... Cuatro. No, nada. Vale. En Viseu... Que... 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 Cargara de nuestra capacidad de caer de 160. 160. Entonces, que... Seca... Saque de... Tanto. Vale. 50... A ver. Que ve... Como está la maquina. Como está la maquina. Como está la maquina. Tintas hay un montón. Tintas hay un montón. Tintas hay un montón. Tintas hay un montón. De especia hay un montón. Entonces, que vale. Que como te... A ver. Que... ¿Cómo te... A ver. De vuestro servicio. Eh... Viseu. 40... 50... nutrientes de camisa y 50 de algodón y 50 de tintes y cuando vayamos a barcelona que venda los 50 que venda el algodón y que venda el rojo vale y allí allí que cargue tiene capacidad de carga de 160 que cargue 50 de soldados y el resto el resto de horas damos que si este mes que marcha para automáticos ¿Tenéis nuevos órdenes para nosotros? Y ya va, cargadito, cargadito Cargadito de todo De ropa, ahí ¿Tenéis nuevos órdenes para nosotros? ¿Listos para cumplir vuestros órdenes? Vamos a decirle que cuando termine Este le vamos a mandar Y este de aquí Vamos a cambiar lo que es La ruta En vista de que no llega a terminar de cargar todo Vamos a decirle que también cargue Emicell Y también cargue La especie Pero vamos a decirle que cargue un poco más ¿De acuerdo? Y en Barcelona Que lo venda tú ¿De acuerdo? ¿Ya está? Inmediatamente, sí Ya ve cómo está la capacidad de cargar ¿De acuerdo? ¿Cómo está esta cargada? ¿Por qué no has cargado nada? ¿De acuerdo que no has cargado nada? No ha cargado nada Vale, le pasamos a la ruta A ver Emicell Que comple Vale, es lo que tenemos hecho Vale, y en Barcelona Que venda ¿De acuerdo? Pues luego pulmamos Y funcione bien Y ya está Que el escuadrón está a vuestros servicios Que el escuadrón está a vuestros servicios Vale A ver, aquí qué es lo que hay Aquí es lo que hay A paso y los impuestos 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 Bueno, pues gente Más o menos Se ha pasado ya el tiempo Lo que es la duración del vídeo De momento vamos muy bien Estamos ganando dinero Vamos a dejar aquí la cosa Y nada, pues tomaremos El juego en el próximo capítulo ¿De acuerdo? Pues nada, hasta entonces Pues nos vemos Chao pues Hasta luego